Oye, mello, no se puede estar inventando, brincando de un partido a otro, porque ¿qué te hacen así? Mira ahí, Pedro Domínguez, ayer tuvo que renunciar del ayuntamiento. ¿Qué pasó ahí? Nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Nadie se sabe. ¿Qué le desea lo mejor a Ulises? Iniciando, parece que lo agarran y lo presionan porque viene de pelea. Entonces, Marino Collante, un hombre bueno que fue 24 años, diputado, un buen diputado, una gente próspera, rica, que tiene dinero, que no necesita eso, va a ir al Congreso y no va a robar, porque tiene billete para pagar, gracias a Dios. Entonces, vienen y le hacen ese tipo de cosas. Yo lo entiendo a él, yo me hubiese ido antes de, y le dejo la curu vacía. Pues malo agradecido, mello, antes de las elecciones me lo voy yo, ladrones. Déjame quedar callado. Déjame seguir con Feli Munché. Dijo que a diario se escuchan las quejas de las amas de casa, del agua valiente y turbia, que transmite corazón a sus usuarios. Y se acercan las cabezas de familia. A mí me tienen, Feli Munché, estoy clara, a mí me tienen al volar con eso del agua todos los días. Me llama alguien, anoche me llevaron de la barranquita. La angelita, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con corazón cuando el PLD no se hibe el agua? En Bellavista no se hibe el agua. En el reparto parata no se hibe el agua. En Antonio Guzmán no se hibe el agua. Coño, y ahora en esto no llega, eh. No es que se va, es que no llega. Y le mandan un chorrito a la doy a la tarde de la mañana para que la pobre gente tenga que levantarse enfermo. A coger el ching de agua y cuando se llena un cubo ya se va. Pero yo le dije a ustedes que no lo iban a quitar, que no lo iban a quitar porque son un cargo del pastel que le tocó a la vicepresidenta. A su orden. Gracias, angelita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Angelita, hay que felicitar a Luis Binader porque él se siente bien con lo que los funcionarios están haciendo mal. Exactamente. Mira, si Luis Binader no quiere fracasar, él tiene que sacar a muchos funcionarios de ahí, mira. ¿A él le gusta eso? Y por ahí María se va, eso es verdad, tanta gente buena que hay que pueden hacer buen trabajo. Y él se siente bien con esto, hay que dejarlo que cuando él ve la creencia pone el sombrero, no va a tener la cabeza. Sí, copeta, no le va a llegar. Gracias, mi amor. Santiago, yo coincido con Feli Michelle, Santiago esperaba que hubiera un cambio en corazón. A ver si las cosas funcionan porque mira esa gente de ahí de reparto perata. Oye, di que una bárbula daña, ¿cuántos meses? ¿A dónde rayos hay una bárbula que hay que pedirla que dure meses y meses en el agua para llegar aquí? ¿Cómo está la tecnología de hoy? A veces falta de esto, falta de movimiento. Pues no decir otra cosa porque hay tantas cosas que se dicen por ahí que uno no se atreva a decirla por aquí. A su orden. Buenas. Buenas. Sí, a su orden. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Sí. Lo poco que había, oiga, lo poco que había, este gobierno lo ha destruido. Ah. Es ching bueno que había, se lo han comido. Sí. Porque este es un gobierno que no tiene criterio de Estado. Y eso es lo grave. Y me acuerdo, me acuerdo, que en el año 1972, don Antonio lo hicieron suicidar. Ay, sí. El ladrón cayó preso por ladrón, lo metió a balaje fresco, Hipólito quebró lo banco. Y este va por el peor de los caminos, por el peor de los caminos. Ajá. Mire, este es un país que a vida de él se lo ha comido, comido en todos los aspectos. Y hoy sale, porque esto no es más que un demagogo, hoy sale, dice, en clase económica, dice, que dejando, pero ven acá. ¿Usted cree que este país ya va a caer? ¿Y a quién van ellos a sorprender con eso? Pero ven acá, con un maldito populismo, barato, sin criterio, y respetuoso. Exactamente. Y en este país, harto, coño. Así mismo es. No hay agua, no hay luz. No. Los demás se van a pique. Por todas partes, sí. La gente está desesperada. Mire, ¿usted sabe lo que están haciendo? ¿Usted sabe lo que están haciendo? Que ahora los supermercados están vendiendo los tíberes pelados. Ay, sí. Y mi video hay para venderse al pueblo. Y dice que una cebolla picada, y que vendiendo, yo cuando veo eso, digo, yo voy a comprar eso. Pero, 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 y lo que cuesta. Ah. Yo le he hecho, se lo voy a hacer. Exactamente, entonces, no, eso no se puede, es lo que te digo, aquí da pena las cosas que están pasando. Óyame. Y tú dices algo, y es malo. Esto es un caos, y este hombre del diablo, pues, como un maldito demagogo, que son, no hay agua. No hay luz. Que cuando no es la luz, es la vaina, la delincuencia. Y cuesta, coño, por todos lados. Llegó y llovió unos préstamos de una vez, porque está lloviendo. Sí, no. Y todo para el agua, y todo para el río, y se lo lleve el río a los cuartos, porque no se ven. No, y me decime el gato, ahí comienzan a buscar otro frente. Ahí, copeta, ahí está. Esto es increíble. Increíble, lindo, así es. Yo le tengo, yo te digo, Dios mío, que no nos coja una poblada. Ay, Dios libre, no. No, Dios no libre, pero qué pasa, ellos lo están provocando. Y puede que pase, que Dios no libre, los reprendo, pero eso no puede suceder aquí más. Jamás. Gracias. Porque están haciendo todo, menos gobernando. Y es tan irresponsable este gobierno. Mire, es tan irresponsable. Que él no sabe de nada. Me pregunta, usted sabe ese avión. No, yo no sé nada. No, él no sabía ni de quién era, ni qué hacía aquí en el país, ni nada. Él no sabe de nada. Entonces, supone que él recibe información de todos los organismos del Estado. Y él no sabe nada. cuando no le conviene no sabe no, él no sabe de nada cuando no le conviene de la presidencia de Venezuela del estado venezolano ahora para que le declaran la guerra que Maduro se le reveló gracias mi amor, bendiciones gracias que está un poquito larga la llamada la gente llamando, a su orden buenas, buenas a su orden dígame mi corazón ¿cómo está usted? bien, con la gloria de Dios aquí andamos Ernesto de la Pradera ay, ¿cómo está usted don Ernesto? cuénteme, usted tiene agua, me imagino no, usted está hablando de una válvula de corazón según ellos oiga, ellos están vendiendo ese cuento de una válvula que no la consiguen, eso es mentira según fuente que yo, alguien me dijo algo ellos lo que se están repartiendo el dinero que da la la corporación o la compañía entonces están vendiendo el cuento de que no no consiguen la válvula ese es el problema de ahí ¿usted vio ahorita cuando yo dije que se dicen cosas que uno no las puede decir por aquí? sí ya usted sabe se habla de todo y uno oye y se calla eso me interesa y es bueno hay caiguito aquí tiene adiós pero tiene más de dos semanas y hoy llegó un chorrito que pude llenar y como un tanquecito de cinco galones llevé llené y se fue me pasé bien eso gota a gota vaya usted a ver y pude llenar y váñese usted con esa agua Dios mío como llega en mi casa llegó sucia hoy sí usted abre la llave de primera y es un chorro de lodo un chorro de lodo y después la otra se te queda como un jugo de tamarindo adiós yo tuve que lavar la piedra como cuatro veces para poder filtrar y poquito de agua para que sepa eso es así así es gracias mi amor bendiciones ok igualmente besos para los dos allá amén miren yo les digo que uno nada más oye y oye pero hay cosas que no se pueden decir por aquí pero en el pueblo se oye de todo hacia afuera y hay que te llama sí porque lo que están haciendo es esto sí porque yo me enteré de esto sí porque el otro pero tú no puedes decir eso aquí pero ajá a su orden hola ¿cómo está? hola mi amor y tú bien yo soy el presidente señor Jesús yo en tu sangre hombre con el poder de tu sangre preciosa sello con tu precisísima sangre el presidente de la república dominicana nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y a su vicepresidente Raquel Peña y a toda persona he hecho acontecimientos a través del cual el enemigo no quiere hacer daño el presidente va de viaje a New York y Washington en el día de hoy pero aquí hay un cap por donde cortar resulta ver el caso que si es verdad que la constitución dice que la educación debe ser dada a las personas que vivan en el territorio dominicano en el territorio nacional pero dice que es legal no hay agentes ilegales entonces yo creo como estamos hablando de la simo la 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 internacional ellos no han dicho nada de lo que pasó en Gaza ahora que atacaron una escuela mataron muchísimos niños inocentes no para allá ya no se meten para que para allá ni en Venezuela ni allá Rusia con Ucrania ni donde hay guerra no porque para allá tienen los juegos pesados y se han investigado las armas que se lo llevan a al de Colombia como es porque debe de haber una investigación a este que dijo que se lo llevan a Haití porque de nada se lo iban a llevar a él para que sepa porque eso si fue un external que vale muchísimo dinero es para que hagan una investigación y en Estados Unidos se involucre porque fue para Haití que vino pero si fue ellos tuvieron mucha boca a la ONU para decir que de aquí le llevaban la alarma a ellos pero aquí todavía hay indios no pero no es la verdad y le voy a pedir un permiso para concluir resulta que yo siempre leo los periódicos y me gusta leer al señor Efraín Castillo que dice convergencia él habla de Aida Trujillo Rical entonces habla que Danilo que firmó un acuerdo para que se le dé educación hasta sin hasta de nacimiento Danilo tiene país no porque aquí se cogen todos los cortes que tira cualquier gente que diga ay yo soy jefe aquí se va a hacer eso no puede hablar Danilo es una investigación porque él modificó la constitución en el 2015 entonces si se habla de 16 no fue no hubo ninguna ratificación tiene que haber documentos porque el congreso no le manda cheques préstamos en perjudicación de la ciudadanía para préstamos si está bien pero para después más nada para que sepa igual que el 2015 que dijo ay que tienen que firmar el aborto porque él lo dijo que lo iba a firmar esto fue como metió y él es dueño de la república sin consultar la ciudadanía así mismo gracias mi amor bendiciones yo tengo en mi mano la sangre de Jesús que luchó con la satanás hasta la muerte y con su muerte nos da victoria a nosotros amén que estés bien buena tarde gracias mi amor así es ella tiene madera a su orden buenas buenas angelita como está usted bien gracias a Dios dígame que bien hoy es por acá para el respaldo no hay agua y que es lo que va a haber tú no estás oyendo ahora ratifican a ese señor cojan ustedes sigan votando PRM ay que duro que papá va a pagar todo por una hora gracias mi amor y tú sabes lo que están haciendo con Código esperando la válvula ñaco a su orden buenas 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 tardes mi querida doña hola mi amor y usted mucha lluvia quiero mandarle un poquito para allá aquí tenemos chingas llovió ahorita pero ay no por aquí que son unos aguaceros ah porque ustedes están en alerta sí para aquí vamos ah sí estamos en alerta verde alerta verde bueno protéjanse para allá desde ayer desde ayer doña yo le voy a hacer una pregunta porque el metro de allá no funciona que mi sobrina dice que casi nadie lo coge el metro no porque el metro todavía el teleférico mira que es lo que pasa el teleférico son cuatro paradas entonces tú coges la parada aquí en las carreras te vas a la boca y puente que son son y medio kilómetro de medio y de ahí el problema es que tú te monta en un concho y resuelve para donde tú vas pero entonces te monta en el teleférico te dejan esa parada de ahí tú tienes que salir y coge un motoconcho para llegar de tu casa ¿para qué? uno sobrino mío estudiando en Villavar de Villavar no, entonces no sirve así yo se lo dije a ellos porque hagan una inversión que si yo voy para la otra banda o para Bellavista por ahí que pongan una parada cerca de ahí del pastor que tú te puedas bajar ahí para el pastor allá arriba que tú tienes que coger un motoconcho para bajar donde tú vas entonces aquí tú vas coge el motoconcho directo y acabe así es lo que pasa eso es lo que pasa allá yo le voy a preguntar doña Angelita a ver ya tú sabes gracias mi amor puede ser mucho para allá tú veras con Dios amén es así señores lamentablemente eso es así no quieren que digan pero eso es así a su orden Angelita estamos esperando el video de la karateka de ayer el que el video que usted dijo que la patada de la patada yo lo pasé yo lo pasé la doctora dando patada ahí digo la regidora ese chin ahí es que esa es que sale porque dicen unos dichitos que no son mi adaptable pero la dueña llegó y como ella es regidora hay que atenderla por encima de todo el que está ahí y le cayó a patato el que estaba a la doctora que está trabajando esa señora yo la tengo ahí vamos a ver a ver si me da tiempo se lo paso miren señores hay unos 20 diputados bellos eso quieren seguir subido en el palo alrededor de 20 ex diputados en el ciclo de espera para que abina a ver los nombres mirenlo ahí toda esa belleza después que tienen 15 días que salieron que entregaron parece que el destino de la mayoría de esos ex congresistas durante la transición estuvieron en un encuentro con el presidente y todos están esperando miren todas esas caras Neito Aguilera quien es que conozco Mésimo Castro hay muchos hay doña Lila el burquer que hay muchos de Gurabo el gallero ha visto el suave mírame ellos cuantos diputados ahí esperando que lo nombren en el banco Luis crea cargo para que para que